Policía de Investigación, está usted detenida. ¿Qué? ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí te vas a arrepentir de meterte en lo que no te importa. ¡Veme bien! ¿Ya viste quién soy? Pues ve bien, porque es lo último que vas a ver en tu vida, desgraciada. Me acaban de mandar un video a un tal Pepe Pérez. Lo están reenviando todo el mundo. ¿A ver? Es la camioneta de tu mamá. No es desierto. Pero yo, ¿quién es eso? ¿Qué es lo que hay en las redes sociales? ¡Policía federal! ¡Bajen sus armas! ¡Bajen sus armas! ¡Necesito un carro! ¡Ahora mismo, órale! ¡Rápido! ¡Dame un carro, Eugenio! ¡Rápido! Alfa 3, aquí Lobo Azul. Alfa 3, aquí Lobo Azul. Aquí Alfa 3, Lobo Azul. Es tuyo. Repito, es tuyo. Es una orden. ¡Dale de baja! ¡Dale de baja! ¡Es una orden! Ya viene tu carro. Te voy a decir algo personal. Algo, ¿sabes qué? Yo dejé de fumar, pero de vez en cuando me entran las ganas. ¡Tú fumas! Abajo, 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 abajo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy bien. Está bien, está bien. Trae al chaleco. Seguramente se le rompió una costilla. No se puede parar. No, no. Creo que te van a dar ropa. ¿Seguro? No, estoy bien, ¿y tú? ¿Qué te hicieron? Sí, todo el mundo le pasó la bala, nada. No, no, no. Por favor, señor. Necesito protección. Se lo suplico. Ese es un buen traje, no cabe duda. Antonio, ya sé quién es. Es el diputado Mario Escobedo. Orden de aprehensión, ¿cierto? Como que la tierra es redonda. Mario. Ya estoy bien. Ya estoy bien, hermano. Qué bien, que estés bien. Estoy bien, estoy bien. Pensé que no las iba a volver a ver. No me digas eso. Flor hizo que moviéramos cielo, mar y tierra para encontrarte. Todo el país te estaba buscando. Hasta fuiste trending topic. ¿Y cómo fue que me encontraron? Lo que pasa es que un hombre vio tu camioneta y subió este video. Así fue como te encontramos. Grabaron al diputado. Qué bien. ¿Saben dónde está? Clara, Clara, tranquilízate y déjale eso a la policía. ¿De acuerdo? Qué bien. ¿Cómo estás, Marín? ¿Cómo estás, Marín? Tranquila, respira, respira. ¿Cómo están, muchachos? Clara. Hola, hola. Santiago. Por fin. Clara, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias. Qué gusto, qué gusto. Estábamos aterrados. Gracias por el reportaje. Lo vi. Hace meses llorar. Sentí su nudo en la garganta, no lo niegues. Estaba preocupadísimo. Qué bueno que estamos todos aquí. Rubén y más Hugo Cruz y Agustín Negrete. Estuvieron en la corporación por siete años. Dos de ellos están en el reclusorio sur por tráfico de drogas y secuestro. ¿Cómo vamos con el diputado? Está perdido en acción. Artemio era un desgraciado. Ya me contaron los agentes todo lo que sucedió. No lo hubieran hecho. Te hubieran dejado con la imagen del hombre que creías que era. ¿El carpintero honrado? Si así fuera, yo todavía estaría pensando que usted es un asesino a sangre fría. Lo hubiera preferido. Eso es lo que soy. Un asesino. No, 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 no. Usted solamente se defendió. Mi marido hizo cosas horribles. No entiendo. ¿Era tan bueno conmigo? Seguramente también era el hombre bueno que usted conoció. No somos todos solo buenos o malos. Trató de secuestrar a su sobrina. Asaltó un banco. Vendía drogas. Lo estaba buscando por otro asesinato. ¿Cómo se supone que voy a vivir con esto? No sé cómo vamos a vivir con esto. Pero yo voy a ayudarle en todo lo que pueda. Es lo menos que puedo hacer. Gracias. ¡Carajo! Es que yo se lo dije. ¿Te acuerdas que se lo dije? Aquí estaba sentado. ¿Qué me contestó? No, las redes sociales no importan. Toma, ahí está. Nada, no contesté el impuesto. ¿Tú sabes en el problemón en el que nos puede meter? Ah, sí, usted. Me da tanto gusto que tu mamá esté bien. Es que salgo así como... como mi heroína. Ay, pues la mía también, la verdad. Pero, a ver. ¿Tú cómo estás? ¿Qué pasó ayer en La Negra? Esperaba que tú me lo pudieras contar. Tengo imágenes vagas y una sensación horrible en la boca del estómago. No, amiga, todo lo que yo sé es que te desapareciste como una hora y después Pablo te encontró en la oficina de Hans, desmayada. Pero si yo no había tomado casi nada. Además, no me acuerdo en qué momento perdí la conciencia. No me explico qué pudo haber pasado. No sé, tal vez fue el lugar, los recuerdos, el calor, no sé. Pues tal vez, pero ¿y cómo no me puedo acordar de nada? ¿Y por qué siento así como si algo malo me hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿No te enseñaron a tocar la puerta, escuincla? Anoche estabas mucho más amable. Anoche fue anoche. ¿Qué quieres? Quiero saber qué pasó. Aquí, contigo y conmigo. ¿Quieres que te lo platique o que te lo enseñe posición por posición? ¿Por qué no estás festejando con tu mujer? Estaba cansada, se fue a acostar. Clara siempre se sale con la suya. Al final del día terminó siendo la heroína. No importa que las cosas salgan mal, ella siempre termina ganando. ¿Ganando? Renata perdió un hijo. ¿Estás celosa de eso? No estoy diciendo eso. Lo que digo es que ella siempre se lleva toda la atención. No me digas que vienes a festejar conmigo la liberación de tu mujer. No, en absoluto vengo a festejar contigo. Vengo a mostrarte que también tienes tu dosis de atención. ¿Las vio Clara? No. Las tomaron los mismos detectives que se supone nos están cuidando. Entonces, ¿el inspector Abelica sí las vio? ¿El inspector Abelica es lo que te preocupa? ¿Estuviste a punto de destruir mi matrimonio, de echar a perder mi vida, mi familia? ¿Y entonces qué estabas haciendo aquí, eh? Porque estas fotos no tienen truco. Eso es de verdad, Santiago. Es más, todavía no me acuerdo de lo que hicimos esa noche. ¿Sabes de lo que me di cuenta hoy? Que no podría tolerar perder a Clara. De eso me di cuenta. Estamos continuamente vigilados. Así que te voy a pedir, te voy a exigir que no te acerques a mí y que no pongas en riesgo de mi matrimonio. No sabes de lo que soy capaz. No digo, estoy seguro. No sé de lo que soy capaz de hacer sentir, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenida, Clara! Gracias, Margarita. Soy yo la que debería de estarles aplaudiendo. De verdad, gracias. No tengo palabras. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes lo que hicieron por mí. De verdad es que estoy encantada de volverles a ver. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Cuatro, tres! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Sin Límites. Hoy estamos festejando que estoy viva. Mira, como muchos de ustedes saben, ayer fui secuestrada cuando venía al canal. Me dijeron que iban a matarme. Específicamente el diputado Mario Escobedo, quien paradójicamente estuvo hace unos días en este programa haciendo, pues, labor sobre el tráfico de mujeres. Aquí un fragmento para aquellos que no hayan visto el programa. Buenas noches, Clara. Es un honor estar en tu programa y poder hablar con tu público. Gracias. La trata de mujeres es uno de los problemas más graves de la sociedad. Por eso mi partido ha impulsado varias reformas a la ley, todas encaminadas a doblar la pena contra grupos delictivos y así poder atacar frontalmente el problema. Pocos días después, este hombre tan comprometido con la defensa de la mujer me estaba secuestrando y amenazando de muerte. Dejó que yo viera su rostro. Me habló de frente porque su intención era matarme. Nunca pensó que yo iba a salir en las noticias de hoy. Estos son los hechos ocurridos ayer que fueron grabados por una mujer valiente y subidos a la red. Hasta el momento, el diputado se encuentra prófugo y la policía está investigando su paradero. Sus cómplices, Rubén Imas, Hugo Cruz y Agustín Negrete, secuestradores y traficantes de droga, fueron abatidos en el tiroteo que llevó a mi liberación. Y esa fue solo una de las tantas noticias que sucedieron en la ciudad. No pensamos repetir esta noticia incansablemente para sacarle jugo, pero sí hay algo que quiero decir antes de cerrar el tema. En este programa hemos hablado mucho de la preocupación por los jóvenes de hoy en día. El bullying, las drogas, las fiestas, pero no hemos hablado de este otro lado. Y es que fue gracias a miles de jóvenes activos en las redes sociales que yo estoy aquí frente a ustedes el día de hoy. Jóvenes comprometidos con la verdad y la justicia que hicieron que mi imagen y la noticia de mi secuestro recorriera el mundo en minutos. Y que gracias a eso, alguien reconociera mi auto y reportara mi paradero a la policía. Yo estoy aquí gracias al compromiso, a la fe, a la voluntad de defenderse de la injusticia de miles de jóvenes. Esos jóvenes son mis hijas, sus amigos. Y miles de jóvenes más, sus hijos. Una generación que nos cuesta entender, pero no por eso deja de ser extraordinaria. Tenemos un gran futuro por delante con jóvenes así. Por cada Mario Escobedo, hay miles de personas que están hartas y dispuestas a defenderse de manera pacífica. Y por eso, siento un gran orgullo y un inmenso agradecimiento. De verdad, gracias. A ver, señorita, ya le dije que no puede pasar. El inspector está muy ocupado ahorita. Déjala pasar. Es más fácil detener el mar que esta mujer. Disculpe, inspector. Me da muchísimo gusto verte vivo. Te vi en la tele rompiendo una puerta y salvando a mi hermana. Me dejaste muy impresionada. Yo te vi en unas fotos agarrando en las nalgas a tu cuñado y quedé muy impresionado. Nos sorprendieron en un mal día. No, no, no. La familiaridad con que se agarran las nalgas implica años de relación. Soy detective, no se te olvide. No me puedes engañar. Cuéntame, ¿hace cuánto que te acuestas con tu cuñado? El tiempo es relativo. Digamos que el día que me aburrí y decidí entretenerme con algo. Conmigo te estabas entreteniendo, por supuesto. Ay, por favor, inspector, no nos engañemos. Tú también te estabas entreteniendo conmigo. Sí, pero es que para mí ya perdió la gracia. A mí me gusta ser el titular, no jugar en la banca. O sea, que lo que tú querías era exclusividad, manita sudada y que vinieras a cenar a la casa. No, 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 no. Pero es que no estoy dispuesto a perder el trabajo por un acostón sin sentido. Si me disculpas, Renata, tengo mucho trabajo que hacer. Ya tienes mi número. Ya te tienes que ir. ¡Ay! ¡No, espérate! ¿Qué es esto? ¿Esto de qué? ¿Qué es? ¡Ay, no, Denise! No me digas que sigues así por lo de Catalina. ¿No te parece que es un poco cínico de tu parte? Tú te acostaste con su novio, yo me acosto con ella. Aquí lo llaman la ley de Malión, mamita. ¿De qué? Malión. La ley de tal León, querrás decir. Esa. A ver. No sé si te está dando cuenta o no, pero te acostaste con ella. Ella va a ir y le cuenta a la policía. A ver, es horrible lo que estás haciendo. A ver, yo no soy imbécil, Denise. Pues te le estás dando demasiada importancia. Esa tipa ni siquiera me gusta tanto. Estás jugando con fuego. Bueno. Eso sí no te lo puedo negar porque... me encanta jugar con fuego. Ay, no soy imbécil. ¡Ey! ¡Ey! Espérate. Barbie. No. Soy Hans. Pero ya que mencionas a Barbie, mi güero... Uy, qué buena está tu vieja, güey. Y no sabes qué buena chamba, ¿eh? Oye, mi güero. Pues que te cuento, mano. Fíjate que la Barbie me dio el disco que grabaste. Muy mal, mi güero. Mucha mentira, ¿no crees? No, Hans. Espera. Arreglemos las cosas. Calmémonos. Hagamos un acuerdo. El millón de pesos está bien. ¿Qué crees, manito? Que esa oferta ya expiró. ¿Y sabes qué? Que lo que pasa es que una parte de ese billete se lo tengo que dar a la Barbie, güey. Me hizo dos sabores muy buenos. Una, el disco. Y dos, la chambota, mi amada. Aunque ella dice que esa me la dio gratis, ¿eh? Mira, si te gusta, quédatela. En verdad, te la doy. Pero hagamos una cosa. Ese disco, yo tengo más. Yo tengo más copias. Y en verdad se van a enterar de todo lo que hiciste si algo me pasa. ¿Tienes muchos discos? ¿No tendrás uno de platino, carnal? Cálmate, Pavarotti. Ahí te ves, mi güero. Chido, bye. ¿Abelica? Soy yo, inspector Epifanio Chávez. Me gustaría hablar con usted. Quiero negociar. Le voy a contar todo, pero a cambio de eso necesito protección. Necesito que venga ahora mismo. Pero ya, ahora mismo. Lo encontramos hace media hora. ¿Dónde la conseguiste, güero? Allá en Sinaloa Se la compré a un chino Dije, ahora que ve a Hans Se la voy a regalar, seguro le gusta Está bien chida, güey Qué buen regalo, mi güero, ¿eh? Oye, bueno, pues, ¿qué onda contigo? ¿Ya estuvo en el norte o qué? Por eso me vine para acá Dije, seguro Hans me da chamba en el DF Ya te la sándwich ¿Y esa cosa? ¿Un regalo que me dieron? Me lo dio tu esposo Hace como dos años Pruébala Es que ya me tengo que ir Ay, Barbie, qué aburrida Pero bueno, nada más no te vayas a perder, ¿eh? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? No se me olvida Ya sabes que soy tu incondicional Esta es una celda de aislamiento, ¿cierto? Así es, oficial De aislamiento ¿Desde cuándo está aquí y por qué? Desde anoche Tuvo problemas por indisciplina ¿Se perdió con alguien en particular? No con nadie Simplemente no quiso hacer la limpieza de los retretes ¿Qué parece, Calvallo? Pues parecen ser calmantes Aquí hay de dos O lo asesinaron O se suicidó La verdad es que Lleva mucho la atención Que lo haya metido aquí Es como llevarlo a la boca del lobo Ya les dije que fue por indisciplina Voy a necesitar una lista De todas las personas Que lo vieron por última vez Incluyendo internos Familiares Hasta amigos imaginarios Claro que sí, oficial Con gusto Solo falta pedir la autorización del director En serio Vamos a empezar con burocracias Muy bien Entonces le vamos a pedir al muertito Que nos pase una fotocopia De su acta de nacimiento De su credencial de lector Y te lo vamos a dejar aquí Hasta que le salgan hojas Como un árbol Enseguida busco lo que necesita Pablo Tengo que hablar contigo Fui a confrontar a Hans a su oficina Fuiste con Hans y no me dijiste Es peligroso Catalina ¿Qué te dijo? Pues me dijo que sí pasó algo Pero no sé A lo mejor lo está diciendo Para torturarme Pablo No me acuerdo de nada No sé qué pasó Tengo una sensación horrible Es copo la mina Lo voy a matar Te juro que lo voy a matar Pablo, mira Esto no se arregla con más violencia Yo fui la que se acercó a Hans Me sentí mal Y él me hizo creer que me entendía No sé cómo pude ser tan idiota De entrar a su oficina Tranquila Ok Mira, me vamos a averiguar Lo que pasó No importa lo que haya pasado No es tu culpa No puedes sentirte responsable De algo que haya hecho Un criminal Ok Bueno Soy yo, Mario Y antes de que te pongas a hablar, Hans Escúchame muy bien Porque no tengo tiempo Me voy de México Y no voy a regresar Hasta que se calmen las cosas Qué fácil para ti, Mario O sea, tú nos avientas una granada Y nos explota a nosotros en la cara, güey Tú la regaste, tú lo arreglas Si no O si no, ¿qué, Hans? Fíjate bien cómo me hablas Todavía soy diputado y tengo fuero No se te olvide Yo no soy uno de tus gatos Para que me mandes a callar Y solo es una retirada estratégica Ya tengo la red trabajando Para cuando yo regrese Y entonces hablamos Bueno, viejo Cuídate Lo que sí es que voy a extrañar Tus fiestecitas Ahí viene mi parte favorita Córrele, diputado Órale, córrele que viene por usted Así, así, así Ay, por lo menos de ese tipo Nos vamos a librar un buen rato Es que no saben cómo lo odio De verdad, ese me cae muy, muy mal Bien por su maleta Ahí sale Clara Ay, Clara, mi íntima amiga Ya sabes, la de toda la vida Sí, vale Ya, es que estará pendiente de la puerta Por si llega Denise o Hans Para apagar la tele ¡Ahí está! ¡Qué salgarabía! ¡Silencio! Desde por allá abajo Se oyen los gritos de todas ustedes Es que estábamos jugando Dígalo con Mimica No, 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 no Me importa que estábamos jugando A ver, si Hans viene Las mata Es así de sencillo ¿Y saben por qué? Porque si algún vecino Llama a la policía ¿Saben qué pasaría? Todas de patitas En la cárcel Por estar haciendo actos ilícitos Así que se calman, pues A ver A ver, princesitas Perdón Perdón por dañarles el momento Y sus jueguitos Y todas sus cosas Pero es que entiéndanme Hans está bastante nerviosa En estos días Y yo estoy encargada de ustedes Así que ayuden, ¿sí? Perdón Güero Mi amor Sí Es mi marido ¿Qué fue lo que le pasó? Al parecer una sobredosis de calmantes ¿Sabe si su marido consumía calmantes con frecuencia? No lo sé Mi güero no me lo contaba todo Y Sí, tomaba Y a veces fumaba cosas como todos Mire Señora Su esposo antes de morir Nos dijo que tenía pruebas en contra de Hans Dietrich Nos dijo que las iba a utilizar si le pasaba algo ¿Usted sabe? ¿Le comentó? ¿Le dijo dónde estaban? ¿Quién? ¿El señor Dietrich? Sí No, ni idea Al menos a mí nunca me comentó nada Mire Señora Nosotros la fuimos a buscar a su casa No estaba Nadie sabía nada de usted No le comentó nada a nadie Tal parece que usted estaba huyendo Qué pena con ustedes, señores La verdad es que debo Un par de meses de renta Y bueno Y tenía que salir de ahí Prefería hacerlo Por la noche ¿Cree que puede ir presa por eso? Mire Señora Barbie Depío, por favor Que no salga de la ciudad Nosotros nos vamos a estar comunicando con usted Sí Entendido ¿A dónde podría ir así? Si me dejaste sola, güero Muy sola Permiso Pobrecita, ¿verdad? Y tan bonita que está Ahora sí te vas a arrepentir De meterte en lo que no te importa Espero que ahora sí no falle ¡Veme bien! ¿Ya viste quién soy? Pues mime bien Porque es lo último que vas a ver En tu vida, desgraciada ¿Clara? ¿Clara, qué pasó? Nada, todo bien, todo ¿Estás bien? Sí Perdón por asustarte Sí, no Estás pálida Estoy alterada Pero voy a estar mejor Mi amor ¿No puede ser siempre la mujer fuerte La mujer de ella? Yo lo sé No te preocupes Ya voy tarde al trabajo ¿Te puedes tomar el día libre? Por favor Cali No voy a dejar que mi amor Dase ni un día más ¿Me viste? Ni uno Le voy a hablar a Mari Para que venga a limpiar todo Sobredosis, entonces Hasta el momento eso dice Gutiérrez Pero hay que esperar A que termine la autopsia Hombre, lo que necesitamos saber Es si la sobredosis fue forzada O por su propia voluntad Es que es muy raro Hacer que alguien Se tome unas pastillas a la fuerza Es como obligarlo A que se dé puñaladas en la espalda ¿Y cómo estaba con el tema De que no iba a poder evitar Una condena con tantos cargos? A veces cínico Y otras desesperado Pues ya saben Hacia dónde vamos Consigan pruebas Que demuestren Si es un suicidio O un asesinato Así será, teniente Hijo, mi gober Es que de verdad ¿Qué hora sí se la voló? ¿Qué regaladas, hombre? Año 76 Cosecha especial de la región de Languedoc A 70 mil pesos la botella Franceses saben de vinos No, 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 mi gober Pero no más que usted Bueno Tómatela en mi honor Pero ya no me la sigas Haciendo de emoción Con las fiestas ¿Cuándo la que sigue? Es que, mire, mi gober Con todo respeto Ahora sí yo le tengo Que pedir como una prórroga ¿Sí? Lo que pasa es que la cosa Está muy complicada Uno se tiene que estar cuidando Yo tengo, pues, la vida Como muy ¿Qué pasa, idiota? ¿Qué te pasa, baboso? No, no, no De esa botella no ¿Qué te pasa? A Talina me pasa Yo no le hice nada de esa ¿Cómo crees que le voy a hacer algo Si no estaba ni en sus cinco sentidos? ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Sáquese el pedazo de ni fuera gracioso! ¿Por qué todo el mundo Trajo el soporte Como si fuera Juan de las Pinas? ¡Sácalo! Hola Supongo que viniste para preguntarme Por qué me fui la otra noche ¿Cierto? El güero está muerto, Denis ¿Cómo? ¿El güero? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No sé Pensé que tú sabías Que tenías información de eso Ah Ya entendí ¿Viniste a interrogarme? ¿Es eso? A ver, Manuel ¿Qué pasó con ese príncipe azul Con armadura Que iba a rescatarme? Ah, no No, no Ya sé qué pasó Claro, como no te di unos besitos Por la mañana Entonces ahora vuelvo a estar En calidad de interrogada ¿Cierto? Denis, yo no puedo ayudar A alguien Que no quiere ser ayudada Eso es pérdida de tiempo Sin embargo Si mi trabajo me lo pide Puedo Puedo proteger a las mujeres Con síndrome de Estocolmo Ah, ok Y ahora tu nueva estrategia Es psicoanalizarme Denis, no te estoy psicoanalizando El güero murió En circunstancias extrañas Y te puede pasar lo mismo Por favor, Denis Es cuestión de tiempo Tú lo sabes ¿O qué? ¿Quieres que te diga Las estadísticas de las mujeres Que son golpeadas Y amanecen muertas? ¿Eso quieres? Entonces Por favor, Denis Ayúdame a atrapar a Hans Estoy seguro Que él metió las manos En lo del güero No fue suicidio Vamos, Denis Dime algo Lo que sea Cuántas estafas Cuántos crímenes Estuvieron juntos Lo que sea Espérate ¿Suicidios? ¿Estafas? ¿Crímenes? Por Dios ¿De qué estás hablando? No Ahora lo único que te falta Es decir que yo soy cómplice De todo esto, Manuel Veo que esto va a seguir igual ¿Verdad? Vamos a cambiar Bueno Si necesitas a la policía Ya sabes dónde encontrarme Hasta luego Si no fuera porque estás golpeado Te volvería a golpear No sé cómo se te ocurrió Irle a pegar ¿En qué cabeza acaba? De verdad es que no sé Qué tienen los hombres en la cabeza Me cae Ay, duele Bueno, pues ahora te aguantas Aparte no fui expresamente A pegarle Fui a preguntarle Qué había pasado esa noche A la fuerza Pablo Le fuiste a preguntar A un matón Que mide dos metros A la fuerza Lo que me hizo ¿Qué? Pues fue estúpido Bueno, y también Un poquito tierno ¿Qué te dijo? Bueno No sé Si quiero saber ¿Qué? Me dijo que Que te habías sentido mal Y te habías dormido En su oficina Y ya ¿Tú le creíste? Quisiera Pero No sé Yo creo que Solo dijo que Se habían acostado Por asustarte Y ya No sé Cata Pablo me da Un poquito de pena Pero ¿Me acompañas Al ginecólogo? Te acompaño Donde sea Al fin del mundo Si quieres Oye Perdóname Perdóname Por lo de Ignacio Lo que pasa Es que a veces Me invaden los recuerdos No te preocupes A mí también Me pasa Me pasó en la negra Y Ignacio Todo el tiempo Pero eso no quiere decir Que Esté Menos enamorado De ti Híjole No te da un aire Amar el limón Bueno El gatazo No Antonio No se parece Amar el limón Como quiera que sea Es la típica Mujer araña Cuando menos Te lo esperas Caíste en su red Y te inyecta El veneno El güero Tenía razón En suicidarse Una mujer así La perdición ¿Qué traes Gutiérrez? Sobredosis de codeína Shock Daño cerebral Muerte ¿Qué es esto De la reganta? No entiendo Tus tecnicismos No, es nada Es una nota mía Es que le noté Una protuberancia Pero creo que No es nada relevante Después reviso eso A ver, perdón ¿Y no pudo mezclarse De la codeína Con la comida? No El aparato digestivo Estaba completamente limpio Se ve que el tipo No había probado alimento En horas Claro El güero estaba muerto De miedo Porque Hans encontró La grabación Vamos a interrogar El coro de dolientes Y tú Prepara el informe Revísale debajo De las uñas Revisa la dichosa Protuberancia Haz la liposucción Si es necesario Pero que no queden Dudas de nada Vas Correcto Dime si tú entiendes esto A ver Solo quiero que les quede Algo claro, agentes Voy a dejar que me interroguen Sin el trámite Que les va a llevar Varios días a hacerlo Solo por pura amabilidad Quiero que sean recíprocos Al hacer sus preguntas Sobre todo usted, Abelica Que tiene muy mala fama ¿Yo? Mala fama ¿Escuchaste, Carvallo? O sea, que si yo le digo Que la corbata de Carvallo Me gusta más que la suya ¿Se va a ofender? Eso no me ofende, señor Ah, pues entonces Le puedo decir Que no entiendo Cómo un abogado respetable Como usted Representa a una basofia Como Hans Dietrich A ver, abogado Vamos a centrar Su conversación aquí Y concéntrese, por favor Su cliente Se murió en la cárcel Por una sobredosis De codeína ¿Qué opina de eso? Y concéntrese Que la veía venir, señor Sacarlo de la cárcel Iba a ser prácticamente imposible El tipo estaba muy desesperado ¿Cómo que la veía venir? Abogado, por favor Contesta algo más inteligente O sea, usted me está diciendo Que ya sabía que se iba a suicidar No lo aseguro Pero sí lo creo Duda razonable Diría yo Causa posible Más no probable, señor Estos abogaduchos De pacotilla Que se reodean En palabras Para no decir nada ¡Déjese de mierda! ¡Olivera! Su cliente Lo enfriaron Porque Hansen Con todas las pruebas Que el güero tenía En su contra Usted No es más Que un abogaducho Corrupto Con su trajecito Que parece fino Y lo compró En oferta Pues no sé De qué pruebas Me hablan Pero creí Que esta entrevista Iba a ser En términos Respetuosos Señores No tengo nada más Que decir Tengan buen día Yo lo traté Respetuosamente ¿Cierto, caballo? Sí Consta No sabemos Si lo mataron O no se suicidó El tipo estaba En la cárcel Lo cual tenía Todo en su contra Lo que sí es Que estaba intentando Chantajear a Hans Dietrich Igual creemos Que él pudo haberlo Mandado a matar ¿Chantajear cómo? ¿Tiene algo que ver Con la muerte de mi hijo? Bueno, él nos dijo Que tenía pruebas En contra de Hans Pero no aclaró cuáles Así que tenemos Otro testigo De la muerte de mi hijo Muerto En efecto Aquí hay un patrón En común Todos ellos Aseguran Saber algo Sobre el caso De Ignacio Lo cual demuestra Que el asesino De mi hijo Siempre de una u otra forma Se entera de las cosas Y está un paso adelante Bueno, ¿Cuándo vamos a saber Si se suicidó O si lo suicidaron? En eso estamos, Santiago En eso estamos Nunca hay una respuesta Satisfactoria ¿O qué? Bueno, en fin ¿Cómo van a proceder? ¿Qué va a pasar? Pues llegó la hora Ay, corazón Te voy a extrañar Yo también Mucho Pórtate mal Para que te vaya bien Siempre Cuidas a ese bebecito Gracias ¿Tú? Te iré a visitar diario, ¿eh? No te vale Y cualquier cosa Sabes que voy a estar siempre Por todo si No hagas nada Travesuras Tío Que Dios me lo bendiga siempre Gracias, tío ¿Segura que no quieres Que me quede unos días más? Lo que quiero Es que vuelvas a tener Seis años Pero creciste Sin mi permiso Pero crecí Con el mejor ejemplo Te amo Y yo a ti Ay, chiquita Te amo Yo también Sí, esta es tu casa Siempre Gracias Vente Gracias Bueno, ya Los voy a venir a visitar Muy pronto Mañana Si se puede Marín Me los cuidas mucho, ¿eh? A todos Tú también cuídate Ya Adiós Ya Adiós Y tú, cuídala O te meto en la cárcel ¿Qué? Fue broma Un poco de broma tenía Voy Denise A ver ¿Qué? Pásale ¿Qué haces aquí? Permiso Pues Manuel Vine porque necesito Hablar contigo Lo del tema de Hans Lo de la muerte Del güero Permiso Mira Este no es el lugar Para hablar de eso Oye ¿Y aquí qué pasó? Un terremoto Un huracán Una fiesta Una fiesta de adolescentes A ver Denise 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 Por favor ¿Qué quieres? Bueno A ver Ay Manuel Yo sé que mi relación Con Hans Desde afuera Se ve bastante Rara Particular Y yo también sé Que Hans Ha hecho muchísimas cosas 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 malas Sorpresa mi amor Sofía Llegamos en autobús Más temprano Te ayudo Hola Ella es Es una Yo soy Denise Muchísimo gusto ¿Qué significa esto Manuel? Nada Nada mi amor De De lo que pasa Es que Denise Vino Yo vine A hablar Con Manuel Pero Nada más Es que yo soy Yo soy amiga de él Pero también soy Un caso de él Es de trabajo De trabajo Él me salvó la vida ¿Y qué haces aquí? Vine a hablar Solamente Pero Estoy siendo como inoportuna ¿Cierto? Mejor me voy Adiós Chao Chao ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Cómo te fue? No mi amor No me veas así No es lo que padece Sofía Tómalos Ya me di cuenta Que estoy cambiando El oro por baratijas Y tú y yo sabemos Quién es el oro Y la baratija ¿Verdad? ¿Eh? Ahora sí Me acaba de decir Ya déjame Si se confirma Que es la letra Del güero Tenemos una confesión De asesinato Estoy segura Santiago Segura Que hay algo Y hay alguien Detrás de todo esto Odio sentir Esta Esta vulnerabilidad Yo no soy así Lo odio ¿Y sabes qué es lo que yo odio? Es sentir que por poco Te pierdo Y no haberte dicho Lo que realmente siento Por ti ¿Qué es lo que yo odio? ¿Qué es lo que yo odio? ¿Qué es lo que yo odio?